¿Cómo te va, Diego? Bienvenido. Buenas tardes a todos. El hombre que más conoce a Javier Milei, ¿no? ¿Cómo analiza este capítulo laboral de la Ley Bases? Bueno, lo que hay que decir que, como siempre en Argentina, se hacen las cosas a destiempo y mal. La teoría y la evidencia empírica demuestran e ilustran respectivamente que las reformas estructurales hay que hacerlas en épocas de bonanza. ¿Por qué digo esto? Si en Argentina no se generan puestos de trabajo genuinos en el sector privado desde el 2011, no es exclusivamente porque la ley laboral es pésima. Es porque las empresas no tienen rentabilidad, no ganan dinero, el techo de producción es el del 2011, con lo cual con 6 millones de habitantes más, el PIB per cápita cae. Entonces, ¿qué sucede? Si creemos que una reforma laboral va por arte de magia, ¿por qué por arte de magia? Sería pensar que es por arte de magia. Empezar a generar puestos de trabajo por la mera reforma laboral, estamos poniendo el carruaje delante de los caballos. ¿Qué quiero decir? En un contexto donde en el primer trimestre del año, por ejemplo, el PBI, no hay números todavía, pero distintas mediciones privadas te dan una idea que en el primer trimestre el nivel de actividad económica cae al 7% del PBI, la reforma laboral no va a generar trabajo, en todo caso, no sabemos cómo va a terminar la historia, después hay que ver qué pasa con los tribunales, pero va a abaratar el despido. O sea, en una coyuntura donde el PBI va a caer el primer trimestre, segundo trimestre, no va a haber rebote en forma de B en el segundo semestre, esto, que es lo más probable que suceda, no va la reforma laboral a generar puestos de trabajo. Pero le recomiendo, usted dice que esto se hace en época de bonanza. Exacto. De 2011 a esta parte, ¿cuándo tuvimos la época de bonanza? Ahí está. ¿Qué pasa? Usted, yo le digo esto y el otro lado me va a contestar con toda la razón del mundo y yo le voy a decir, tiene razón, los políticos son unos atorrantes y en época de bonanza no tienen incentivos a hacer las cosas que tienen que hacer. Concretamente, ¿cuándo debería haber cambiado la ley laboral? En el gobierno de Néstor Kirchner. Entre el 2003 y el 2007 se debería haber cambiado las leyes laborales para ese PBI que aumentaba todos los años al 7%. Tazas chinas, decían. Claro, tasas chinas apuntalado con un cambio de normas laborales hubiera generado mucho más puestos de trabajo que los que realmente terminó generando el sector privado. Y el efecto puede ser inverso con esta normativa si se aprueba. Yo recién hablaba de los vivos, ¿no? Me acordaba de los contratos basura de los 90, por ejemplo. Que la flexibilización laboral no sirvió. ¿A vos te parece que esto puede ser mal utilizado por el empresario? A ver, las leyes abren un marco legal y no es mal aprovechado o bien aprovechado, pasarse de peola, hacerse lo vivo. No. Obviamente, si el nivel de actividad sigue cayendo y la recesión se transforma en una recesión más prolongada, la realidad se va a imponer. ¿Cuál es la realidad que se imponga? Va a caer todavía más la inversión, va a caer más el stock de capital, con lo cual voy a necesitar menos empleo, menos trabajo, con lo cual voy a tener que echar. Ahora, no lo sé, porque ahí entra primera instancia, cámara laboral, no soy abogado, no sé qué pasará para adelante, pero si la ley facilita que sea más barato despedir y potencialmente la economía sigue cayendo, obviamente va a servir para que, entre comillas, para que aumente la tasa de desempleo y que si aumenta la tasa de desempleo, el poder adquisitivo de los salarios siga cayendo. En un país en el cual la estimación, todos los gobiernos cuando arrancan dicen vamos a tratar de estar mejor y vamos a estar mejor, después viene lo que viene, ¿no? La pandemia, el efecto tequila, el efecto vino, lo que quieran. Pero, digo, si un país empieza a mejorar con reforma laboral incluida, no debería haber miedo a un despido, porque no debería haber motivo para un despido porque una empresa va a seguir creciendo. Bueno. A ver, estoy haciendo la secuencia de un país normal, ¿no? En el cual la Argentina en su momento ha tenido un proceso hace muchos años, en el cual se buscaba empleados para trabajar. No era raro que te despidan, pero era poco frecuente. Es más, a veces el empleado se cambiaba de trabajo por una cuestión económica o de comodidad o lo que sea. Entonces, digo, no vamos en ese camino, digamos, de acá a fin de año, de acá al año que viene o dentro de tres años. A ver, ¿qué hay para decir? El gobierno habla mucho de una salida en forma de B, promete una salida en forma de B, inteligentemente no le ha puesto fecha, no cometió el error de Macri, que le ponía fecha el segundo semestre, lo brote verde, entonces queda más en la nebulosa cuándo va a ser esa salida en forma de B. Pero concretamente, cuando uno analiza desde el 2011 para acá, uno puede, sin miedo a equivocarse, a decir que en 2013, en 2015, en 2017, y en 2021 y 22, hubo una salida en forma de B. ¿Después de qué? Sencillo, en el 2012, hubo devaluación, aceleración de inflación y caída del PBI. En el 2014, lo mismo, en el 2016, lo mismo, y en el 2018, 2019 con Macri, lo mismo. Por eso, los años subsiguientes, 13, 15, 17, 21 y 22, se salió con salida en forma de B. ¿De la mano de qué? Y se salió de la mano del gasto público en términos reales. Cuando uno mira, el 85% del aumento circunstancial del nivel de actividad de esas salidas en forma de B, es explicado en un 85% entre el 2011 y el 2019, por un aumento del gasto público en términos reales, financiado con emisión monetaria. Y la recuperación del 2021-2022, que después viene masa, y empieza el ajuste fiscal, por eso empieza a derrapar, también en un 75% es explicada por gasto público. Ahora, yo le quiero creer a Javier, mi ley, de que eso está fuera de la agenda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que él no va a utilizar esa herramienta. Si él no utiliza esa herramienta, que es la más efectiva para alcanzar objetivos de corto plazo, de rebote, pero es como un anabólico, porque, ¿en qué lo ves? Que cada vez, una de esas salidas en forma de B, fueron cada vez con más inflación, y terminan siendo pan para hoy, hambre para mañana. Javier depende entonces de la inversión privada. Él necesita inversión privada para que la economía primero encuentre un piso, después empiece a salir y después empiece a crecer. ¿Cuál es el punto? Vayamos por orden. Primero, cuando yo analizo los datos de los primeros cuatro meses de Javier, ¿qué pasó con la formación bruta de capital? Tomo el índice de Orlando Ferreres, que hace mi amigo Fausto Potorno, en el primer trimestre del año, perdón, diciembre, enero y febrero, habían caído en promedio 16% mensual. Y salió ayer, el dato de marzo, cayó menos 22% mensual. O sea, la inversión, la formación bruta de capital, la inversión, en los primeros cuatro meses del gobierno de Javier, al menos por ahora, según los números que hay, empezó muy mal. Segundo razonamiento, si el PBI está cayendo al siete y probablemente acumule una caída en el primer semestre de menos cinco, menos seis, queda mucha capacidad ociosa. Si hay mucha capacidad ociosa, no hay incentivos a invertir, porque hay mucha capacidad ociosa. ¿Para qué voy a invertir si hay mucha capacidad ociosa? Tercer razonamiento, si voy a la industria y según el dato de febrero, la utilización de la capacidad instalada estaba el 54%, según INDEC. Seguramente los guarismos de marzo y abril van a perforar el 50%, no sé, serán 48, 47. Si hay tan poca utilización de la capacidad instalada, si hay diez máquinas, hay cinco apagadas, para que se entienda, si hay diez obreros, hay cinco cruzados de brazo, ¿para qué voy a invertir? Si encuentro un piso y hay una salida, le digo, prende la máquina, descruzate de brazo. Claro. Sigo. Cuarto razonamiento, cae el riesgo país. Festejo que caiga el riesgo país. A ver, el riesgo país bajó de 2.300 a 1.000, a 1.100, no importa el numerito. En teoría, si adherimos a la relación mecanicista de que cae el riesgo país, con lo tanto, cae el UAC, la tasa de descuento de los flujos de fondos, los proyectos de inversión se hacen más rentables y baja el riesgo país, es un incentivo a invertir. Pero, ¿cuál es el problema? Esa es una sola variable. Hay muchas otras variables que impactan en la inversión además del riesgo país. Concretamente, me ilustro con un ejemplo. Macri tuvo riesgo de país en 2016-2017, cuando al principio de su mandato, la primera mitad, de 500 puntos básicos. Hoy tenemos 1.000, el doble, redondeando. Es el presidente de Néstor Kirchner, Cristina I, Cristina II, Macri y Alberto Fernández el que tuvo menos inversión de todas. Cristina, con 700, 800, 1.000 puntos básicos de Ego País, o sea, el doble que Macri, tuvo más inversión. ¿Qué quiero decir? Que no es lo único que importa. Entonces, lo que yo quiero decir es que la situación, al menos por ahora, y el quinto razonamiento, el más importante de todos, es la inversión se paga con ahorro. O sea, cuanto más ahorro, hay más chances. La inversión se paga con ahorro. Con ahorro. Ajá. Ok. Tiene que haber ahorro que se vuelque al crédito y ese crédito financia inversión. ¿Cuál es el problema? Que Javier Vilei, con su programa económico para contener el dólar más el carry trade, lo que ha hecho es hacer desahorrar a las familias, por un lado, y hacer desahorrar a las empresas y sobre todo a las pymes por el otro. Desahorrar a las familias es vender las joyas de la abuela. Vender ahorro, dólares del colchón para pagar gastos corrientes. Por eso, vender los dólares, los ahorros, lo que sea. Las empresas para pagar aumento de tarifas, para pagar salarios, como el flujo de producción, de ventas y de facturación en términos reales no alcanza para pagar todos los gastos operativos, para llamarlo de una manera, tienen que vender las joyas del abuelo. ¿Cuál es el problema? Que al ahorrista no hay nada peor que hacerle desahorrar en forma no planeada contra su voluntad y para financiar gasto corriente. ¿Qué quiero decir? A ese mismo que lo estás haciendo desahorrar en el presente le estás pidiendo en el yago yago y en el futuro que entre un blanqueo traiga plata y esa plata la vehiculice hacia inversión productiva porque si no la economía no va a dejar de caer. A ver, Luis, dos cosas, Diego. A ver, no habría motivo... Primero, hablaste del yago yago. ¿Por qué tanta euforia? Se veía... Estaban muy contentos los empresarios y son empresarios muy poderosos con el discurso del presidente, etc. Primero, eso. Y segundo, ¿no habría entonces, según tu criterio, motivos para festejar por parte del gobierno la aprobación de la ley del otro día? A ver, voy por partes. Te contesto por partes. Primer pregunta. Yo tengo 52 años de edad, ejerzo la consultoría económica, vos me conocés hace 25 años, yo nunca vi ninguno de estos empresarios que no aplaudan a un presidente cuando habla. Eso es la primera reflexión que hago. tanto es así que son aplaudidores seriales que Javier los jaguapedos y los culpó. Le dijo, muchachos, si esto no sale bien y esto no rebota y no empezamos a crecer es por su culpa que ustedes no la ponen y aplaudían. Y abajo aplaudían. Primera reflexión. Segunda reflexión. Me preguntaste del festejo de... Claro, ¿hay motivos o no era necesario esta ley o no decís que en tiempos de vacas flacas no hay que hacer estas cosas? No, yo entiendo que festejen, ahí lo veo a Martín Menem, ¿por qué? Convengamos que entraron a la cancha del Congreso y se comieron todos goles en contra desde el 10 de diciembre para acá. Con lo cual que metan un gol y les salga una vez bien una cosa, aunque sea media aprobación de diputados, yo entiendo que estén contentos y que sea para festejar. Hay que ver qué hace ahora el Senado, porque si el Senado le imprime cambio, después necesitan dos tercios. Otra vez. Vamos a la economía nuestra de todos los días, ya que tenemos aquí a Diego Giacomini. Vamos a hablar de lo que a vos te preocupa, por ejemplo, el tema de la ropa, ¿no? Lo cara que está la ropa en Argentina. Por ejemplo, entre otras cosas y lo que ha pasado. Mirá, Diego, vamos a compartir justamente una chica que fue a comprar ropa, ¿no? Como cualquiera de nosotros, que si necesitamos vamos, buscamos opciones, pero mirá el costo, que si bien lo conocés, pero una cosa es que te lo cuente o verlo en la vidriera y otro que te lo expliquen de esta manera. Mirá. Este total look sale ni más ni menos que 2.132.000 pesos. La polerita, el jean y estas botas que me volvieron loca. Pasé por diésel de paseo al corte y les quiero mostrar un poco lo que vi. Podemos hablar de esta cartera, salía a 486.000 pesos. También estaban las carteras haciendo juego con los topsitos de lana. Me enamoré de estas botas de jean, como les explico. Vi este vestidito, pero me parecía bastante largo, salía a 500.000 pesos. Me probé algunas cositas como este corset negro que salía a 310.000 pesos. Me encontré con este perchero de denim y me probé este vestidito. Me parece muy cute. Salía a 875.000 pesos. Y por último me probé esta polerita que me pareció hermosa, muy cómoda y súper canchera. Salía a 398.700 pesos. Bueno, ahí están. Precios que quizás para vos que nos estás viendo no se corresponden con lo que ganás. Bueno, pero esa marca es muy cara. No, no, no. para decir marca. No estamos para decir marca. Bueno, pero es en uno de los dos shoppings más caros de la Ciudad de Buenos Aires pagando. No, pero acá no estamos estigmatizando nada. Pero pagás la ubicación, no estás pagando el producto. No, pero además la marca esa es muy cara de todos los lados. Pero acá está más caro Pero olvídate del tema shopping, olvídate de la avenida. Bueno, pero... La ropa en Argentina es cara. Bueno, pero pará. En FIFA, en la FIFA... Ah, perdón. No importa cuando digas esa frase. Claro, pero pará. Y el tipo de cambio, no importa nada. La ropa en Argentina es cara. ¿Y por qué la ropa en Argentina es cara y da la sensación de que tenemos inflación en dólares acá? Bueno, primero... Perdón, pará. En otra época íbamos más al shopping y comprábamos en el shopping por cuestión de comodidad. Hay gente que iba al shopping y no te estoy hablando de gente pudiente o más pudiente, no. Hay gente que decía iba... shopping, total... No hay mucha diferencia. ¿Y ahora dónde compras? Y ahora van a Avellaneda. Perdón, si vas a ver... Al margen de que estoy de acuerdo con lo que dice... ¿Vas a que ahora saltó y es un salto desde hace algunos años? Al margen de lo que dice Diego, que es verdad, que está muy caro. Si vos vas a Nueva York y compras en un Ross, va a estar un precio en la misma ropa y si vas a la FIFA Avenue... Bueno, pero chicos... No estamos en Nueva York. No, pero acá estamos... No, pero acá estamos... No, pero no es una discusión. La economía nuestra es de todos los días. Estamos hablando en general. Tal vez el ejemplo justo lo hemos visto mil veces acá cuando vas a lugares donde hay ropa más barata, por ejemplo, la calle Avellaneda, que la gente se abarrota en los comercios buscando precios. Pero estamos hablando porque a igualdad es bastante más cara en Argentina que afuera. Pero está bueno, está bien que los impuestos, pero esto que está diciendo... ¿A igualdad? Ya sé, pero... Hay ropa que ha sido siempre mucho más cara, pero había más gente que podía comprarla. Hoy, esa misma ropa que es muchísimo más cara, esa gente que tenía plata para comprarla, hoy no la va a comprar o no la puede comprar. ¿Qué dice Jacomini esto? A ver, hagamos un ejercicio. Si la inflación de abril es el 10%, por una cuestión de comodidad, digo 10, probablemente sea 9, no importa, la diferencia es mínima. La inflación en pesos desde el primero de diciembre, cinco meses, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, la inflación en pesos va a acumular 109%. Y la inflación en dólares, que es la contracara de la misma moneda, porque el gobierno hace bajar el dólar artificialmente para que funcione como ancla antiinflacionaria, con sus limitaciones, obviamente se ve, la inflación en dólares es 80%. Entonces, si vos tenés 109 de inflación en pesos y 80% de inflación en dólares en cinco meses, está claro, más que claro, que la ropa, porque es el ejemplo que me preguntan, va a estar carísima y más cara que en casi todo lugar del mundo en Argentina. Le doy un ejemplo, si ustedes van a un restaurante muy famoso en Puerto Madero, que también está en Madrid, el bife de chorizo acá sale 36 euros y en Madrid sale 18,99. Exacto. El mismo bife de chorizo. Entonces, ¿es que es viveza o es costo argentino? ¿Qué es? No, inflación en dólares. ¿Pero qué es? ¿Es viveza o costo argentino? Primero, antes que nada, resultado de la política monetaria, cambiaria y macroeconómica que está ejecutando este equipo económico. está entrando al estudio García Moritán. Sí. Él estuvo en el negocio de los restaurantes, debe saber, al dedillo esto, se lo vamos a preguntar en un ratito, ¿no? Conoce. Así que en un ratito lo charlamos, pero digo, ¿es viveza argentino o es sobre dimensión de impuestos? Son impuestos. Pero esto, Diego, esto no es de ahora. No, no es la primera vez. No, si no lo circuncribimos estos cuatro o cinco meses que la verdad todo explotó ahora. Hace como siete años que estamos hablando que los precios están desorbitados, la ropa no se puede comprar. Pero la inflación en dólares en cinco meses de 80% hace muchos lustros y décadas que no la ves. Bueno, los shoppings han tenido cierres muy importantes de locales porque no pueden no solamente no vender, alquilar. Vos hablás de la ropa en particular y acá lo voy a decir. Cuando usted, me acuerdo, estudiaba al IPC con el anterior gobierno, cuando el secretario de Industria provenía del sector industrial, textil, o casualidad, o casualidad, retail se dedica ahora. la ropa duplicaba casi a la inflación de IPC. Entonces, por un lado tenía cepo, por otro lado no podía importar, por otro lado el secretario de Industria pertenecía al sector textil, ¿quién pagaba toda esa runfla? El consumidor de ropa que también pagaba la ropa carísima con un modelo totalmente diferente al que tenemos hoy en día. Bueno, hay luz en el túnel. ¿Vos ves luz en el túnel? Vos que cortes a mi ley. A ver, yo estoy muy preocupado ¿por qué? Primero, porque el partido de la luz en el túnel, a diferencia de lo que piensa Javier, que para mí se equivoca, se juega en la cancha del nivel de actividad. pero está bajando lento y poco y ellos son conscientes de esto y a las pruebas me remito, suspende el aumento de luz y gas de todos los meses que estaba por venir, posterga el aumento de colectivos y trenes, al mismo tiempo generan el capítulo o intenta generar en el capítulo salud del IPC de deflación con lo de las prepagas para amortiguar e intentar que la inflación baje más rápido. ¿Cómo vemos que la inflación está bajando lento y poco? Muy sencillo. A ver, cuando yo me paro en el 91 y comparo esto con el plan de convertibilidad que era un plan económico integral con reputación con credibilidad con un gobierno que estaba insertado en el contexto internacional con un plan Brady con una reforma del Estado ya encaminada con privatizaciones con el consenso de Washington detrás ¿qué sucedió? El primer mes la inflación era 27 muy parecido al 25 5 de diciembre se anuncia a mitad de marzo la convertibilidad la inflación mensual baja de 27 a 11 al mes siguiente a 5 y a esta altura del partido ya estábamos en 3 y a los 6 meses estábamos en 1.8 y todo esto con el PBI creciendo a más 5 y después fue 0 y pico en el 95 con todo esto creciendo a más 5 comparemos con ahora con un PBI cayendo a menos 7 vos tenés la inflación que con todas estas artimañas la logran bajar a 9 ¿qué va a seguir bajando? después a 7 a 5 pero ¿qué pasa? no tenés actividad el tema es que ¿qué me preocupa a mí? mirá no tenés actividad tenés recesión no tenés actividad este plan económico lo explico muy sencillo para bajar la inflación es una mezcla de dos visiones de la escuela de Chicago de lo que se llama teoría monetarista de la inflación Mark I de Milton Friedman con expectativas adaptativas y del otro lado teoría monetarista Mark II de la inflación con expectativas racionales de Robert Lucas un perro se llama Milton otro perro se llama Lucas ¿ok? es un mix de las dos cosas ¿qué me preocupa? hay un paper que lo traigo porque viene a colación Javier lo conoce Javier léelo préstale atención a esto y preocúpate de de el matrimonio Romer ¿ok? de David Romer y la mujer que son dos economistas del espíritu de Chicago entonces dicen bueno en Estados Unidos vamos a identificar desde la segunda guerra mundial para acá cinco episodios de política monetaria muy contractiva ¿qué quiere decir esto? cuando el gobierno y lo definen cuando el gobierno declara que quiere hacer caer el PBI para que baje la inflación y declara que va a licuar los agregados monetarios y la Reserva Federal lo deja por escrito ¿por qué lo traigo? porque es el espíritu del plan desinflacionario de Javier de la escuela que está usando Javier de investigadores económicos que adhieren a esa escuela ¿qué encontraron? en los cinco casos el último es el famoso caso de Paul Volcker de octubre de 1979 que encontraron que entre 18 y 24 meses después de que se inicia el apretón monetario ahí recién se encuentra el piso de la recesión ¿18 meses? entre 18 y 24 meses y ¿qué? 36 meses después del apretón monetario el nivel de actividad económica todavía está en el umbral negativo en relación a si no hubiera apretado el apretón monetario ¿qué quiero decir con esto? fíjense que Javier habla que los retardos de política económica de política monetaria tienen 18 o 24 meses dice la inflación para que baje 18 o 24 meses tarda 18 24 meses en hacer efecto y terminar de bajar de verdad lo dijo él que está ahí atrás un montón de veces Menem tardó dos años en aplicar el plan bueno pero esto quiero decir más o menos si tarda 18 o 24 meses para bajar en serio la inflación quiere decir que durante 18 o 24 meses el nivel de actividad va a estar mucho más bajo de lo que hubiera estado si no se hubiera aplicado el apretón monetario concretamente lo más probable es que a final del 2025 el nivel de actividad promedio de la economía sigue siendo más bajo que el pico del 2022 e inclusive también que el pico del 2023 y esto es el riesgo que tiene Javier ¿por qué? porque esto le puede minar reputación y la selección del 2025 claro y ahí acá viene la pregunta a priori yo tengo que contestar que no porque lo conozco pero cuando vengan las elecciones de medio término del 2025 dejo una pregunta si el nivel de actividad está muy muy abajo ¿no va a caer en la tentación de jugar un poco con el gasto público para ver si logra más escaños en el Congreso? ¿no lo está haciendo ya? ¿no está teniendo una política gradualista pateando aumentos pateando pagos intentando cancelar deuda con más deuda pero yo estoy hablando de gasto público acá gasto público o sea si ustedes se fijan plan platita decís vos algo parecido que obviamente será disfrazado vendrá una liturgia vos sabés muy bien que los burócratas estatales cuando comunican nunca dicen las cosas como son Diego gracias por tu presencia no dejaste esta pregunta gracias el tema una bomba gasto público al sogaray decía en algún tiempo hay que pasar el invierno hay que pasar el invierno son un par de invierno una pequeña diferencia salvedad que hay que hacer cuando asume Carlos Saúl Menem su primer mandato tenía un plan creo que eran 150 medidas que era como hacerte un check list iba haciendo esta de si esta de si eso hoy por hoy no se ve hay una diferencia hay una cosa el Menem inicial y después el Menem de caballo no no es que justamente estaba el peronismo atrás bueno ya llegó Roberto García Moritán en un ratito seguimos hablando también de economía con él y de política con el legislador que es ministro de desarrollo económico de la ciudad autónoma de Buenos Aires pero tenemos que ir a un móvil